La sección de encargo y búsqueda de vehículos, CEP de carabineros, logró la detención de tres miembros de una banda que se dedicaba al robo de autos y que fueron formalizados por estar vinculados a 11 delitos. El operativo se logró tras hacerle seguimiento durante ocho meses y finalizar con el allanamiento de tres domicilios en la comuna de Alto Hospicio, donde se recuperó un auto, además de la incautación de armamento de alto poder. Felicitaciones para carabineros y para la fiscalía que sigamos en esta senda. Creo yo que estábamos conversando recién, nuestra región es una región pequeña en población, pero necesitamos dotar de mayor personal a la fiscalía en esta unidad, a carabineros lo mismo para la investigación, dado que el resto del país se beneficia si nosotros hacemos una buena labor investigativa, pero también policial en nuestra región para que esto no avance en el resto del país. En la organización criminal están involucrados extranjeros, pues los vehículos los trasladaban a Bolivia para su posterior venta. Este es un procedimiento que se logró ya concretar alrededor de las cinco de la mañana, que estaba liderado por la sección de cargo de búsqueda de vehículos, el cual se logra concretar con la precisión de varios servicios especializados, que afectaba el apoyo de fuerzas especiales, del GOPE y el laboratorio de criminalística, en donde se logró la detención de tres individuos que estaban liderando una organización criminal, donde también involucraba a personas extranjeras. Y además se logró esclarecer alrededor de 11 delitos involucrados con esta investigación. Entre los detenidos hay un menor de 17 años y dos mayores, uno de 30 y el otro de 24 años, todos con antecedentes penales. De los tres detenidos, dos son adultos y uno es un menor. Hay un cuarto que también está involucrado, pero está cumpliendo condena, y el otro es de nacionalidad boliviana, que se encuentra en su país. Se va a formalizar por 11 delitos asociados a una banda que cometió delitos entre el mes de diciembre del año 2018 y agosto del año 2019. Según la fiscal, han bajado las cifras de robo de vehículos en la región. Desde el funcionamiento del sistema hasta la fecha, aproximadamente 90 sujetos pertenecientes a bandas de vehículos motorizados han sido desarticulados en este tipo de trabajo, lo que también ha permitido que los indicadores asociados a la sustracción de vehículos hayan disminuido ostensiblemente en la región. La proliferación de bandas de robo de vehículos se ve favorecida por ser Tarapacá una región fronteriza y por ser zona franca. Asimismo, entre las marcas de vehículos más buscadas por los delincuentes figuran Hyundai, Kia, Chevrolet, Mitsubishi, Nissan y Toyota. Gracias.